El candidato a la alcaldía, Gabriel García, desistió de ser candidato a la alcaldía el 27 del mes de noviembre y muy cerca a estas inscripciones debíamos de tomar acciones o prácticamente encuadrar todo lo que se refería al Cantón Loja como también a la prefectura. Dentro de este ámbito hubo esta posibilidad de dialogar con Nilo Córdoba quien había estado afiliado al Partido de Izquierda Democrática había tomado otro rumbo respecto a participar a la prefectura provincial teníamos la posibilidad de llevar a cabo una posible alianza también hacia la alcaldía de Loja en la cual se llegó a concluir con Únete al Cambio, liderado por Jimmy Villavicencio estructurar esta nueva configuración de estructura, digamos, política frente a elecciones marzo de 2019. Para la prefectura está Avanza, está Ecuadoriano Unido Son dos partidos políticos reconocidos Dos partidos políticos reconocidos, también Pueblo Cambio y Desarrollo que está a nivel provincial y Pachacuti ¿Quiénes encabezan las candidaturas a la concejalía del Distrito 1 y Distrito 2 de Loja? Bueno, yo creo que esto lo está liderando, lo está definiendo Avanza en un lado y Pueblo Cambio y Desarrollo en el sector norte ¿Candidata a viceperfecta? ¿Quién es en este caso? Bueno, hemos estado conversando con algunas personas de aquí de Loja El día de anoche tomamos un contacto con un personaje importante de la ciudad y esperemos una respuesta positiva Gracias por ver el video Gracias por ver el video